El vestido negro es un básico, hoy te voy a mostrar cómo una prenda que parece tan sencilla puede llegar a ser súper funcional para ocasiones que a veces ni imaginamos. Hola, soy Andrea Tamayo, licenciada de negocios de la moda y consultora de imagen y uno de los problemas que tenemos las mujeres a veces es que compramos una prenda y no se nos ocurre la infinidad de combinaciones que esta puede llegar a tener. Es muy probable que tengas un vestido negro y que solo lo hayas utilizado en una ocasión, tal vez para una fiesta. Hoy te voy a compartir cómo con los accesorios, el calzado y modificando un poquito tu arreglo personal puedes transformar increíblemente tu look y crear diferentes outfits. El primer outfit que puedes crear es un outfit ejecutivo, ideal para ir al trabajo o para ir a una junta de negocios. Para darle mucha mayor formalidad a tu vestido negro y poder usarlo en un código de vestimenta laboral puedes agregar un saco blanco, negro o gris, una bolsa con estructura, unos tacones picudos y cerrados y recoger tu cabello. Así lograrás un look ejecutivo, sobrio y profesional. La siguiente opción es un outfit para salir de noche, ya sea un antro o un bar. Cuando se trata de salida con los amigos la formalidad baja y es el momento ideal para usar unos zapatos con mayor diseño o incluso puedes agregarle mucho más color a tu look si así lo deseas. En este caso existe una mezcla de texturas para hacerlo más juvenil y social, portando una chaqueta de cuero, una bolsa de terciopelo y el cabello y el maquillaje más relajados. Otra opción es un outfit social, tal vez para una cena elegante o para una celebración. Aunque tal vez no se te había ocurrido, también puedes usar tu vestido como blusa. Es por esto que es importante que tu vestido sea básico, sin adornos, ni escote o transparencia, simplemente negro y liso. Puedes usar una falda, un bolso pequeño, tacones y accesorios para complementar tu look. Otra manera de usar tu vestido negro es creando un outfit informal. A veces creemos que los vestidos son únicamente para usarse en algún evento formal, pero sin duda, como lo has visto hasta ahora, tú con tu arreglo personal y tus complementos decides qué tanta formalidad quieres darle. Si quieres convertir tu vestido en un look más casual, simplemente agrega una chamarra de mezclilla, unos tenis, lleva poco o casi nada de maquillaje y puedes cambiar tu bolsa por una backpack pequeña. Y la última opción es un outfit para un evento de noche, ya sea una boda o una graduación. Para este caso puedes llevar un peinado más elaborado, ya sean rizos o un recogido, aumentar tu maquillaje, llevar una bolsa pequeña o un clutch y agregar accesorios. Todas estas opciones e incluso más puedes hacer con una prenda tan básica, únicamente agregando los complementos correctos. Recuerda que esto y más puedes aprender en nuestros cursos y en nuestra asesoría personalizada. Para más informes visita nuestras redes sociales. Y si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejarnos tus comentarios.